siempre dile que tienes un gran Dios y verás que todo se resolverá la otro comentario estuve por ahí acercándome con él hoy en la tarde y también me decía me ha ido bien en mi vida porque siempre he visto hacia adelante por eso me pusieron los ojos de enfrente para ver hacia adelante porque si volteo a ver mi pasado habrá cosas que me duelan y no me quiero martirizar muchos de los presentes a veces estamos engarzados en el pasado y no nos permite vivir el presente fuerte el aplauso por esa experiencia por esa filosofía propia de la vida de nuestro amigo Efraín persona de una sola pieza y esto se deduce en una simple palabra ha sido formado desde niño con valores valores de sus padres, valores de sus hermanos, valores de sus maestros porque me dijeron sus hermanos que están orgullosos de él porque a pesar de su desventaja física nunca anduvo pidichando ni pidiendo limosnas ni mucho menos andando de tracalero ahí sentí como que me echaron una cubeta de agua fría pero bueno gracias Pipis por esos ejemplos a las juventudes nuevas fue un miembro muy activo en la campaña del entonces candidato Carlos Jonguitud Barrios que llegó a ser gobernador del estado se subieron a un autobús y con la matraca en mano echándole vivas al paisano Jonguitud Barrios me platica también otra anécdota que vivió y nunca se le ha olvidado dice que a los 25 años manejaba ya manejaba y llevó a su tío el profesor Brígido a Ciudad Valles a un banco del comercio al llegar a Valles parqueó la camioneta el profesor Brígido que en paz descanse entra al banco y Pipis se queda recargado en un poste con palabras propias de Pipis me dijo que salió una señora copetona de esas ricachonas de Valles y sacó de su monedero dos billetes y así en grandotes como tus tarjetas porque estaban grandotes los billetes y una feriecita tenga señor no señora muchas gracias ¿cómo que no me lo va a recibir? no muchas gracias mire yo soy el chofer de esa camioneta ¿usted maneja? claro yo manejo mejor si realmente me quiere ayudar ese dinero vaya y déselo a un cieguito de los primeros que encuentre y la señora se fue a por allí y dice Pipis iba volteando y volteando no sé y le digo a lo mejor le gustaste Pipis pero yo creo que fue una manifestación muy propia de un valor ay Pipis yo que tú hasta le araño la mano le dije le dejo pintada las cinco uñas pero esos son valores valores y todos los tenemos pero algunos los platicamos y otros como Pipis los practicamos y si los valores se practican no se platican muchas gracias a todos ustedes voy a ceder el micrófono a la primera autoridad de nuestro municipio pero sin antes decirle a Pipis mi amigo Manny ese sí tiene corazón y te lo va a entregar esta noche que huelan a morados pero no de sentimientos de sentimientos Pipis aquí están tus amigos y esta es una muestra de que Coscatlán te quiere y te aprecia Coscatlán va a hablar en la boca de nuestro presidente municipal fuerte el aplauso para el ingeniero Manuel Morales Ramírez buenas noches lo de tracalero sí sí lo creo la verdad vamos a hacer un espacio aquí de la huapanguea una disculpa a los bailadores pero hoy hoy decidimos el ayuntamiento que me honra presidir pues decidimos hacerle un homenaje a un gran hombre quiero partir esto en dos voy a hablar primero como presidente y si me permite Pipis luego voy a hablar como amigo la verdad este pues ahí viendo viendo pues la trayectoria de este gran hombre en el ahí en en el ayuntamiento pues quisimos darle un un reconocimiento público para que gente o los niños que quizás no 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 conocen la trayectoria aquí de 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 Pipis o de Nefraín pues para que vayan viendo y que vayan tomando el ejemplo el ejemplo que 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 nos ha dado que nos ha enseñado de lucha un ejemplo de de servicio y pues la verdad yo me siento muy honrado que bueno que me tocó a mí Pipis tú sabes cuánto te estimo aquí traemos un un reconocimiento de parte del ayuntamiento se lo voy a leer es muy breve dice el ayuntamiento constitucional de Coscatlán otorga el presente reconocimiento al ciudadano Efraín Lárraga García Pipis entre paréntesis al padre al hermano al amigo por su sencillez pero sobre todo por demostrarnos día a día que en esta vida todo es posible se lo firmo Pipis aquí de parte de de todo Coscatlán no lo empeñes porque por ahí no es que esto como amigo les voy a contar una anécdota por ahí que que me pasó desde hace ya mucho tiempo un día por ahí manejando luego a veces le pedía un un viaje pero yo manejo le digo porque tú vete de qué lado y yo manejo me dijo oye pues a ver cuándo arreglamos la camioneta digo mira Pipis yo creo que algún día en serio vamos a ver qué se puede hacer pero cuando tengamos la oportunidad créeme que que vamos a a tratar de de arreglártelo de que te hagas de otra nunca se me olvidó hoy pues nos toca estar al frente de una administración por ahí a lo mejor nos tardamos quiero decírtelo porque la idea era que que lo más pronto posible se le se le comprara o o se le arreglara pero pues hoy ya tuvimos la oportunidad y bueno hoy le traemos un presente aquí Pipis algo que siempre habías deseado y me surgió algo porque esto se lo platiqué oye Pipis yo creo que ya vamos a echarle ganas con lo de la camioneta dice oye pero la quiero estándar y yo se le quería dar automática porque este pues dije pues vas a batallar no la quiero estándar aquí está no sé si por ahí traigan unas llaves ¿quién es el chofer? se las trajimos estándar no es nueva te lo quiero decir no es nueva pero están muy buenas condiciones y saben qué más me pidió no me pidió ni llantas nuevas ni nada nomás que traiga estéreo dice pues créanme que hoy le pusimos el estéreo yo sí me gustaría que pasaran sus familiares que pasaran aquí sus hermanas sus tías para que se tomaran los votos del recuerdo como dijo el profesor Raúl esto los homenajes deben de hacerse en vida no cuando ya no escuchemos y bueno no quiero ser más grande esto yo creo que ya se quiere subir ahí Pipis yo nomás te quiero pedir Ebrahim amigo que siga siendo el mismo de siempre y te quiero dar las gracias por ser mi amigo muchas gracias por aquí